Bueno, Daniel es un compañero que ha sido mi adjunto durante 12 años, con el cual hemos compartido todas y cada una de las decisiones que hemos tomado con la asociación. Y Jorgelina es un gran hallazgo, yo creo que es uno de los mejores cuadros políticos que va a tener el gremio no docente en el futuro. Y que obviamente se ha merecido un cargo, no solo por su rol de mujer, sino por lo que he ido representando en todos estos años, en que también nos ha acompañado. Por eso para mí es un orgullo, un placer reconocer que esta nueva conducción va a tener mi acompañamiento y mi total apoyo en una gestión que seguramente va a seguir manteniendo los pilares, los valores y los principios que nos legala el compañero Nelson Salinas. Usted en lo personal, ¿cómo se siente después de tantos años de ser un gran dirigente para los trabajadores no docentes, referente en Río Cuarto? ¿Cuáles son sus sensaciones al despedirse como secretario? Y en lo personal yo creo que estoy entrando en la época del descanso del Guerrero y que a partir de ahora voy a llevar una recolecta vida compartiéndolo con mis nietos, compartiendo con mi familia el espacio y el tiempo que le he ido quitando y disfrutar de la vida. Uno ya teniendo más ayeres que mañana, tiene que vivir cada día de hoy como si fuera el último y eso es lo que vamos a hacer. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los no docentes para que continúen la lucha en este 2022 que estamos en un contexto complicado? El mensaje es el mismo mensaje de siempre, yo creo que el gremio tiene que tener un gran sentido de unidad como lo hemos venido demostrando en los últimos años y que ellos comprendan que cada uno de los logros, los beneficios y los derechos que hemos conseguido no se trata solamente de la capacidad individual de quien se sienta a negociar, se trata de que sumada a esa capacidad individual que seguramente hemos tenido, que seguramente el Daniel ya va a tener, está que del otro lado de la mesa todo el mundo sabe que esa persona que está hablando ahí tiene el respaldo del 90% de sus afiliados. Entonces, más allá que nunca vamos a tener el 90% de compañeros afiliados militantes, si sabemos que cada uno de los pequeños actos diarios, cotidianos, donde ellos van marcando el apoyo a una conducción, fortalecen a la conducción, fortalecen un gremio y hacen que en esa división que hay entre gremios grandes grandes y grandes gremios, hoy Latour pueda ser considerado un gran gremio.